Bueno, estas son las gorras que estoy pintando recientemente, unas gorras que tienen un mensaje. En este caso, pues son con un mensaje cristiano de nosotros, que creemos en Cristo Jesús. Y bueno, la verdad es que es muy bonito porque aparte del mensaje, pues también le meto mucho amor porque es lo que me gusta hacer, ¿no? La pintura, el pincel, bueno, el arte en general. Y bueno, me gustaría saber en los comentarios si les gusta, si les parecen bonitas. Y si quieren aprender, pues vamos a hacer un módulo en el curso de pintura para tela, donde les voy a enseñar paso a paso también. Si quieren alguna de estas, pues me escriben con muchísimo gusto, yo las tengo para la venta. Bueno, estas son de un pedido, pero puedo hacer unas nuevas para ustedes. Entonces, suscríbanse en el canal, denle me gusta, comenten, colaborenme con todo eso y chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal!